Seguimos aquí en Roca al Parque 2022 y estamos con estas dos grandes artistas, Daniela, Alejandra, que acaban de bajar del escenario de plaza, un escenario repleto de gente, y bueno, hoy el tiempo está un poco corto, pero yo quiero saber primero, después de la última presentación que ustedes tuvieron desde el 2019, entramos en pandemia, fue una pausa musical, pero también es cierto que la música no para, la música no puede parar, la música sigue, independientemente de que se haya detenido el mundo, pero yo quiero saber qué se siente después de haber estado en el 2019 en escena y volver hoy a la tarima y que sean recibidas con este público. Se siente totalmente increíble, nos encanta nuestro público colombiano y regresar a Roca al Parque, después de tanto tiempo se sintió muy muy bien, sobre todo porque nosotros cambiamos tanto como personas, igual traemos música nueva en nuestra banda, pero sigue siendo Roca al Parque el que conocemos, lleno de pasión, de energía, de gente que viene a sentir la música, a pasársela bien, entonces siempre es un placer venir a visitar. Cuéntanos, Amiana, Alejandra, ¿cómo te sentiste en escena hoy? Estuvo increíble volver después de tres años a Roca al Parque, fue una experiencia increíble, la verdad nos la pasamos increíble, estuvo demasiado, demasiado, demasiado lindo el concierto y me da mucho gusto volver a ver al público colombiano y ayer que llegamos nos recibieron en el aeropuerto, estaban ahí a la una de la mañana nuestros fans, muy lindos, estuvo increíble y como siempre ha sido un placer poder volver a Colombia. Bueno y también ustedes ya habían estado aquí en la UD Estéreo, estuvieron en Amantes del Círculo Polar, pero yo quiero igual recordarle a nuestros oyentes, ¿cómo ha sido ese crecimiento de ustedes? Empezaron desde muy pequeñitas, siendo amantes de la música, amantes de Metallica, pero ¿cómo ha sido como todo ese proceso, todo el trasegar de estos años? Claro, bueno, ha sido un proceso bastante largo, empezamos ya hace 10 años, ¡qué barbaridad! Empezamos nosotros como amantes de la música, luego aprendimos a tocar piano, música clásica y luego con el juego del rock band nos enamoramos del rock and roll de una manera que le dije a mi papá que quiero tocar la guitarra eléctrica y ahí ya no hubo vuelta para atrás, empezamos a hacer covers de nuestras canciones favoritas y subiéndolas a YouTube y así es como nuestra banda recibió atención y luego ya creando nuestra propia música se cuadró todo y dijimos esto es lo que queremos hacer y poco a poco hemos estado sacando más música nueva y pisado escenarios que aún así todavía no puedo creer que hemos pisado y todo nos llevó a este punto también a poder volver a visitar nuevamente Rock al Parque. Bueno, hay algo muy importante y es que este Rock al Parque la protagonista ha sido la mujer sin lugar a dudas, entonces yo quiero como saber cuál es la importancia para ustedes como agrupación femenina, ser representantes del rock, ser representantes del metal y cómo poder invitar a aquellas chicas que también están iniciando, que iniciaron desde las muy pequeñas como ustedes, invitarlas a que se arriesguen y a que sean pues también capaces de lograr toda esta apuesta y toda esta carrera que ustedes lo han hecho. Bueno, a nosotros nos encanta poder ser esas mujeres que inspiran a otras chavas a también empezar a tocar músico o a lo que les apasiona, así como a nosotros nos inspiraron muchas mujeres, nos da mucho gusto poder poner nuestro granito de arena y empezar a abrir más puertas para más mujeres porque nosotros como empezamos también de muy chiquitas, éramos niñas, sí también enfrentábamos ciertos problemas y estigmas que tenía gente, pero al momento de que nos subimos al escenario nos encanta ver cómo cambia ese chip en la gente y que en verdad el rock es para todo mundo, que cualquiera lo pueda hacer, cualquiera puede tocar rock y puede subirse a estos escenarios y nos da mucho gusto ver que a través de los años cómo han cambiado las cosas poco a poco y cómo siguen cambiando y cómo estas puertas se van abriendo cada vez más para más mujeres. Bueno, ya la última pregunta para terminar. ¿Cómo hacen ustedes para repartir el tiempo? Música, familia, estudios, bueno, o sea, vienen de concierto en concierto, son muchas presentaciones, entonces, ¿cómo hacen para repartirse? Sí se requiere de bastante balance, digo, también somos muy afortunadas en el sentido de que, bueno, somos una banda de hermanas, entonces, y todo nuestro equipo es parte de nuestra familia, entonces viajamos con nuestra familia a todas partes, pero sí definitivamente se vuelve pesado el no estar tanto tiempo en casa, este, de no ver a nuestros amigos, igual, ya acabamos nuestros estudios de perdido de esa parte y ya lo, ya lo palomeamos, este, pero honestamente nos encanta tanto lo que hacemos, que estamos muy dispuestas a trabajar en encontrar ese balance para poder, este, hacer todo lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Bueno, ya para finalizar, no nos queda más, sino que nos den un saludo a todos nuestros oyentes de la UDA Estéreo, de nuestra Universidad Distrital. Este bueno, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando en la UDA Estéreo y muchas gracias por todo el apoyo y sigan rockeando. ¡Qué emoción! Hasta la próxima. Bueno, continuamos acá en Roca el Parque con más invitados.